Vale, la he visto, completado, no le he pegado un tiro a ese maniquí, ¿vale?, por un momento. Falta, ¿eh?, de esta misión faltan cosas. ¿Te oyes? No, porque será esta, ¿no?, la que acabamos de hacer, ¿o qué?, ¿o cuál? Bueno, sí, pues quedan cosas, aquí puedo hacer, sí, el primer, el primer, esto, está aquí, en el God Club, ¿vale?, eso sí, en el 1966, aquí, en la carta amarilla esta, pero ahora falta otra cosa, ¿eh? Ah, tenemos la llave, ¿eh?, de... Vale, teléfono, baño, Lipau, Locate, Gater, Anclub, Pinot Guadhapper, Locate Vilagosía, ¿eh?, nos falta, esta misión tela, ¿eh?, 174, 176, aquí, en esta vez, en la tercera, contando desde abajo, 1, 2, 3, en el baño, ahí tenéis el teléfono, ¿vale?, luego, acordaos, en el Golf Club, hemos pillado en la, en lo que es recepción, la carta, y ahora nos faltaría Villagosía. Que realmente es entregar el teléfono y ya está, ¿vale?, lo que pasa es que está bugado, o sea, que no os preocupéis, volver a la base, ya podéis entregar el teléfono y completar la misión, no os preocupéis por esa villa. Gracias. Gracias. Gracias.